Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Da, por cada desengaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca dejo parte Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus opciones y niégate a las buenas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Da, por cada desengaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca te acoparte Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus opciones y niégate a las penas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor